Hola Youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, si esta es la primera vez que tu ves uno de mis videos me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita si este video es de tu agrado Chicos, hoy les traigo un abriendo perfumes que me emociona muchísimo de hecho, ya tengo de estos perfumitos unas primeras impresiones pero pues, tenía que tenerlos en físico para traerles bien la reseña estoy hablándoles de perfumes de la línea de Avon, que están realmente, que tienen un super boom ahorita y realmente me han pedido, Eve, cuando la reseña ya nos trajiste las, digamos que las primeras impresiones en muestra pero cuando la reseña, si pues ya próximamente, digamos que ya las van a tener con ustedes pues les estoy hablando de primera instancia de este chicos, este es el Sensus de la línea de Avon, pues ya lo conozco en video, ya lo conozco en foto, ya lo conozco en todo ese show porque pues, ya digamos que este perfumito en particular ha hecho un revuelo impresionante chicos porque, eh, tengo entendido, eh, mi amigo José Quinteros este, me dijo, Eve, ¿sabes qué? ese perfumito se parece al perfume Outspoken de la línea de Fergie él los tiene ambos y me hizo el favor de hacerme como quien dice la comparativa y me dijo, sí, Eve, en efecto se parece al Outspoken, al tan famoso Outspoken de la línea de Fergie que yo no alcancé a conocer, no alcancé a probar, pero, choco chon chon viene de esta manera ay, estoy contenta, estoy muy contenta porque ya tengo por fin el Sensus conmigo viene así o ya les puedo hacer como quien dice bien, bien la reseñita viene de esta manera, viene con un botón en esta parte de acá ay, chicos ay, está duro no huele, no huele nada vamos a ver ay, está grande yo creo que la forma más cómoda es con el dedo de en medio porque está grande miren, sale bastante líquido es un poco alcoloso en su salida fíjense que en la muestra era de varita y se siente menos fuerte ya ay, es un atomizador demasiado amplio demasiado así que está muy fuerte el atomizador huele rico ay, pero chicos ya traigo la mercolacha de tantos perfumes encima que siento que no se parece a la muestra mmm, interesante esta ya les voy a traer reseñita no les voy a decir ya las primeras impresiones porque si quieren las primeras impresiones pues por acá se las voy a estar dejando porque pues ya se las hice pero nada más es para contarles que en el chisme de esta ocasión ya tengo el perfumito conmigo y aproximadamente les voy a reseñar que muchos me dicen ay, Eve, ¿para qué haces estos videos? y lo que quiero saber es a qué huele el perfume no qué compraste pero pues hay personas a las que sí les gusta ver el chisme así que el segundo me vino sin celofán la verdad la chica me dijo que ya el celofán desgraciadamente se le había roto y pues prefirió quitárselo pero pues viene así ay, no se los he enseñado es este es el ay, es el glamour de la línea de Far Away estoy súper contenta súper súper contenta porque ay, quería este perfume quería este perfume desde que hice las primeras impresiones quería oh, cielos quería este perfume ay, ya lo tengo conmigo viene de esta manera la presentación es hermosa tengo una queja que de hecho lo vi en el video de Laura cuando ella abrió su perfume de glamour la tapa es rosa y en las fotos del Far Away glamour la tapa es negra yo moría porque mi tapa fuera negra porque se me hacía muy padre que todo fuera digamos que negro y la tapa es rosa ¿por qué? no lo sé si alguno de ustedes saben si es por remesa o por lo que sea déjenmelo saber en los comentarios la botella es preciosa siento que la botella nueva es preciosa a comparación de las botellas anteriores me encanta la presentación así en esto si la tapa hubiera sido siento que estas son las tapas del Far Away original y dijeron sobra pues pónselas y listo porque de hecho hay una versión del Far Away que es Far Away aniversario y tiene justamente la botella es negra y la tapa es digamos que rosa por aquí les voy a estar dejando una imagen de ese que les estoy comentando y se me hace extraño se me hace extraño pues vamos a atomizarlo por acá porque ya tengo ay chicos le traía muchas ganas a este es un perfume ay es rico chicos ay este perfume es bien rico bien bien rico ya les estaré contando qué onda siento que en esta ocasión me huele muy distinto a como me huyeron en las primeras impresiones pero lo estoy atribuyendo chicos porque hoy he abierto fácil 10 perfumes si no les miento así que ando digamos que ya con la nariz mermada pero pues este es el chisme de esta ocasión les traigo el census que ya está conmigo perfume grandecito no me gusta tanto la presentación porque se ve un poco masculino pero el tono el tono morado es precioso y en esta ocasión también este que es el faraway glamour ya próximamente ay ya se ya ya está cambiando ya próximamente les voy a estar trayendo bien las reseñas de estos dos perfumitos espero que este abriendo perfumes recuerda que esto no es una reseña es un abriendo perfumes es el chisme nada más déjame saber en los comentarios si tú ya los probaste qué te parecieron te gustaron no te gustaron cuéntame tu experiencia recuerda que enriquece totalmente cualquier videito de este canal también en la cajita de información te voy a estar dejando los links a todas las reseñas de la línea de abón que tengo hasta el momento por si alguna te la perdiste pues pasas y la disfrutes y yo con esto me despido chicos y nos vemos en un próximo videito chao